que tal amigos hola como se me pregunto muy bien porque voy a jugar la Kine Thor el genio el genio de todo que yo pregunto pero yo no he jugado porque yo no he jugado aquí en mi computadora siempre he jugado me voy a hablar de un calvo que yo creo que alguno lo conocen alguno no porque yo le voy a hablar de un calvo tu persona es una chica loco tu persona sube videos a youtube o puede ser también yo tu personaje se hizo con nosotros en esa micro tu persona nació en España si vive con sus amigos tu persona no tiene el pelo rojo no tenía rojo tu persona no salió en la pelicona no tu persona no tiene una hermana ni tampoco yo si tu persona se pasa con A yo creo que no con C te enamoras de alguien si si tu persona se le conoce por la videojueva si tu persona es un maquero no tu persona sale a la serie no tampoco no tu persona empieza con la letra M no no que me voy a decir ahora cuando lo adivino tu persona ha producido por la misma excel no eh ha tenido los dos si lo tiene un poquito tu persona tiene una tu persona tiene una ala la adivino tu persona tiene un nombre la actividad magela y ya si ya te crees es que lo sabia Ah, yo no se la puse de fútbol, pero así alegre Skin de Fortnite Vamos conmigo O con mis perros B, que son muy ok Bendito labrones de mierda Bueno, vamos a jugar otra vez Voy a jugar otra vez Que va a ser por mí, por mí No, no me gusta Minecraft Yo no tengo ninguna ¿Tienes una real? Sí ¿Tienes una real? ¿Te conoces? Sí, sí, me lo conozco ¿En qué llevas a mi monoculú? Labio No, yo no quiero pa' nada No me lo conozco No me lo conozco No me lo conozco No, tampoco No, no te mola ver pa' grande Bueno, yo hice una aventura de Kusan Pero probablemente Probablemente Yo no me voy a dejar mould ¿En qué Noni? No meion No me diste ¿Tienes una tuya como? No me lo que no En los que Division Sí Que does Pero viajar No, yo que te mola Noi No, yo no Y lo que te mola No mi me voy a buscar Yo que me estuve No me voy a buscar No me voy a comprar Que then Cuno el hijo de su troncón? no, tampoco que no es ilegal es ilegal es amigo de no no ha perdido su espalda su hermano fue una parte de la capa parece 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 un poco poco aparece ¿se llama tu persona ha participado en el cine mas copias? bueno no tu persona ha jugado a redale y lo hacen lo que hago ha sido un juego vamos a ver como me vio que jugaba a redale como me vio que jugaba a redale si lleva lo muestro otra vez por aqui por aqui por aqui por aqui no 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 e Wasp Es momento que no se mal Es momento que no se mal Es momento Es momento Es momento Es momento No, 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 no. No. No, 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 no. ¿Puedo ir a mí? ¿Puedo ir a mi cerca? No. A, si, habéis leído en una neta, en tu casa, si, 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 si. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!